Sin duda alguna el futbol italiano es uno de los más cotizados por los futbolistas defensivos, y es que dicha liga, la Serie A, es una de las más exigentes a lo que defender se refiere. Grandes defensas han pasado por dicho futbol, entre ellos Canavaro, Maldini, Matías Samer, entre muchos otros más. Y hoy se ha dado la noticia de que un defensivo mexicano, Héctor Moreno, jugará para el equipo de La Loba en Roma. Héctor Moreno, defensa central, capitán de la selección mexicana, campeón con el PSV Eindhoven de Holanda, exjugador del Español de Barcelona y también exjugador y canterano de Pumas del UNAM, es ahora y hasta el año del 2021 jugador de la Roma de Italia. Las palabras de Héctor fueron las siguientes, estoy muy feliz de llegar a Roma, para mi carrera es un importante paso adelante y espero con mis cualidades individuales para contribuir al éxito colectivo. Como siempre se ha caracterizado, Héctor es un jugador humilde y que para él es uno más en la cancha para conseguir el éxito de todo un equipo, como en sus propias palabras lo dijo. Felicidades Héctor, tienes todo lo que se necesita para triunfar en Italia, mucha suerte y éxito. Esta fue la noticia del día de hoy con la que nos despertamos y creo yo que es una excelente noticia ya que un mexicano va a jugar en el calcio italiano. Si te gustó el video, suscríbete, comparte, regálame un pulgar arriba. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.